De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en el planeta 347 millones de personas padecen de diabetes. Lo peor es que cada año son diagnosticados 3.500.000 casos de diabetes tipo 2 y al mismo tiempo, año con año fallecen más de 3 millones de personas como consecuencia del exceso de azúcar en la sangre. Por ello es que en 1991 fue creado el Día Mundial de la Diabetes para que cada 14 de noviembre millones de personas en más de 160 países se reúnan y hagan conciencia sobre esta enfermedad, incluyendo niños y adultos quienes también son altamente afectados. Por su parte, la Federación Internacional de Diabetes, FIT, fundadora de la iniciativa, señala que el Día Internacional de la Diabetes es una oportunidad perfecta para dirigir la atención del público hacia las causas, síntomas, complicaciones y tratamientos de esta grave afección. Y es así como cada año este día se ha popularizado más, ya que la Comunidad Internacional de la Diabetes, departamentos sanitarios, organismos no gubernamentales y empresas privadas desarrollan una amplia variedad de actividades dirigidas a diversos grupos, algunas de estas son programas de radio y televisión dedicados a este día, actividades deportivas como fomento deportivo, proyecciones gratuitas sobre la diabetes y sus complicaciones, encuentros informativos públicos, campañas de carteles y folletos, campañas en internet, exposiciones y talleres sobre la diabetes, ruedas de prensa, artículos en periódicos y revistas, actividades para niños y adolescentes, iluminación de monumentos, carreras o maratones, círculos azules humanos representando el logotipo de este día, marchas, ciclotones, entre otras más. Respecto a cifras, la Organización Mundial de la Salud reporta que más del 80% de las muertes por diabetes se registran en países de ingresos bajos y medios, casi la mitad de estas muertes corresponden a personas de menos de 70 años y un 55% a mujeres. Lo peor es que especialistas prevén que las muertes por diabetes se multipliquen por 2 para el 2030. De acuerdo con los síntomas de esta enfermedad, los más comunes son sed excesiva, hambre incontrolable, ganas constantes de orinar, pérdida de peso, irritabilidad, alteración visual como visión borrosa, cicatrización lenta de las heridas, hormigueo o pérdida de sensibilidad en manos y pies, resequedad excesiva en la piel, manos o lengua. No podemos impedir 100% su padecimiento, pero sí podemos disminuir las probabilidades. Comienza en casa, cambia tus malos hábitos alimenticios y ejercítate más. Recuerda que la diabetes es un grave problema a nivel mundial y si no quieres ser una cifra más, comienza ahora y considera un examen preventivo. Para YoEnFluyo.com, Alejandro Ledesma. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!